que no se encuentra papel toalé, o que no se encuentra el azúcar, o que no se encuentra el aceite, o no se encuentra la leche. Y mucho más grave es que cuando tú lo consigues, te ponen un sello. Entonces, ese sello, como lo hacían los nazis allá en la Segunda Guerra Mundial, en los campos de concentración, en Auschwitz, ese sello se lo pone a la gente para que con ese sello no pueda volver, sino al cabo de un tiempo, a comprar los mismos productos. Eso no es democracia y eso no es libertad, eso no es ninguna revolución. Lo que pasa es que hay una confusión en la izquierda latinoamericana y en algunos sectores aquí de México. Se cree que nosotros en Venezuela estamos defendiendo intereses privilegiados, castas privilegiadas, que nosotros defendemos intereses creados. Mentira. Nuestra generación se ha criado en democracia. Nosotros lo que queremos es democracia. Y en la democracia todo el mundo puede prosperar. ¿Acaso estos señores no llegaron al poder por la democracia? ¿El CNE en 1998 no era un CNE que tenía control mismo de la oposición y acaso no le reconocieron el triunfo a Chávez? ¿El CNE que era el partido de Chávez? No, el Consejo Nacional Electoral, perdón. Eso es. O sea, lo que es el Tribunal Electoral. Bueno, ese organismo estaba en manos de la oposición en 1998 cuando Chávez ganó las elecciones. Y ahí no hubo ninguna truculencia para evitar el reconocimiento.